Hola amigos, yo soy Juanpa González, llevo 12 años siendo cristiano y me convertí en una vía dolorosa. Todavía recuerdo que en ese abril del año 2010, mis papás me llevaron a ver por primera vez la vía dolorosa acá en La Frater. Fue una experiencia inolvidable para mí y todavía recuerdo cómo es que Dios habló en mi corazón a tan corte edad a los 7 años y levanté mi pequeña mano cuando hicieron el llamado y junto con mi papá bajamos a las gradas para empezar este viaje con mi vida. Y 12 años después, acá con 18 años, sigo emprendiendo este viaje y todavía faltan muchísimos años más. Así que los invito a ustedes, a su familia, con sus amigos, a que puedan acompañarnos a ver la vía dolorosa en San Cristóbal los días 8, 9 y 10 de abril a las 7 de la noche.